Bueno, hay tres. La primera dice que la palabra apareció primero en mapas españoles como La palabra vi es la v y el palito de los números romanos que se leía como vi. Esto significaría en el mapa el sexto monte de este a oeste, porque así se le veía al navegar por la costa del río de la plata, ¿no? El río de la plata que divide Argentina-Uruguay, aunque en esa época aún tenía otro nombre, era la provincia del río de la plata. La teoría número dos surge de la inscripción Vivi, que dejó el explorador italiano Américo Vespucio cuando estuvo aquí recorriendo, ¿no? Conociendo, haciendo su turismo invasionista. Cuando descubrió el mismo monte, porque ya existía, pues, ¿no? En 1501.